hola amigos de autocomos bienvenidos a nuestro canal me encuentro aquí en la viña quitania para contarles cinco cosas de un auto muy particular que es esto que está ahí es el gas en zoom que podríamos decir que es como la nueva generación del gas que ese 3 y es un auto muy particular porque tiene en su diseño en su tecnología en su motorización algunos elementos que no son muy comunes en el segmento y que tampoco son muy comunes dentro de modelos del origen así que qué mejor que resumir sus mejores atributos en cinco grupos en cinco universos para que te hagas una idea de cómo es este auto que por cierto también es uno de nuestros recomendados autocomos 2024 antes de que nos vayamos con el gag en zoom por supuesto lo de siempre ahí abajito está la campanita para que tú te suscribas a nuestro canal solamente tienes que hacerle clic y con eso queda suscrito a nuestros vídeos y cada vez que nosotros subamos algo nuevo te vas a enterar y también lo que me falte decir de este auto por supuesto lo puedes encontrar en todo en todo el mundo autocomos nuestra página web autocomos.cl por supuesto porque estuvimos en el lanzamiento están todos los datos técnicos en nuestras redes sociales y aquí mismo también nuestro canal de youtube porque este auto también lo manejamos hace un tiempo atrás ahora sí vamos a ver las cinco cosas más importantes que tienes que saber de este gag en zoom 2024 que nos vemos en el próximo video. Primero, vamos a partir por fuera, como es normal, dimensiones y diseño, pero obviamente las dimensiones son algo más o menos genérico entre el segmento. Vayamos por lo más interesante que es el diseño. Este auto viene con un concepto bien especial que se llama M, M por MQ, M-Pow, M-Zoom por supuesto, que es la familia, esta nueva familia de modelos de GAC y M significa Shadow, sombra. Y por eso es que se van a encontrar muchos juegos de luz y sombra en su carrocería y eso está dado principalmente por este diseño lleno de formas como poligonales, cortes definidos, planos y se entrecruzan como si fuese un auto casi como de un juego de video, pero eso ayuda a que también se generen distintos planos de luz y sombra que es lo que la marca quiere reflejar. Lo mismo se pueden ver en estos contrastes como marcado, este elemento de grilla, como de líneas tan juntas, también lo van a ver en patrones de diseño en el interior y también en la zona trasera. Tenemos estas luces muy geométricas, muy intrincadas con tecnología LED, aquí abajo también tenemos los proyectores, las luces principales desdobladas, pero aquí también un poco más ocultas para que estas luces sean un poquito más finitas y se vean también más futuristas. Obviamente tecnología LED, encendido automático, follow me home, ningún problema con eso. Llantas de 18 pulgadas de color grafito que le quedan muy bien, le hacen muy juego a este color de carrocería. Hay que recordar de que esta es una versión intermedia, hay una versión más equipada, más deportiva y que viene con un kit mucho más agresivo, faldones, detalles de color naranja, un alerón más agresivo y llantas de 19 pulgadas, al igual que un escape central en el parachoque que le da un look mucho más agresivo. Seguimos con todas las formas geométricas que tiene este auto. Miren estos espejos que son súper intrincados, que vienen aquí con dos barras, se pliegan intermitentes aquí en tres líneas que le dan un aspecto diferente, manillas al ras de la chapa que quedan ocultas y que también tienen aquí un diseño un poquito irregular que acompaña las formas de este auto. Seguimos acá y nos encontramos con esto. Ya les contaba de las líneas achuradas que vimos en la parrilla, eso mismo se ve aquí. La luz y la sombra con detalle brillante y un detalle un poco más opaco para hacer este remate en este cuarto trasero. Y llegamos finalmente a la parte de atrás. Es un tratamiento súper interesante donde tenemos un portalón que incluso insinúa un spoiler aquí aprovechándose de todas estas formas geométricas, estos focos traseros con tecnología LED, estos cortes intrincados que le dan un volumen diferente y aquí estos reflectantes que también ayudan a marcar el ancho del modelo. Aquí hay otro detalle muy bonito. Esta especie de spoiler aquí también con la luz central que no es muy común. Y un difusor aquí con algunos detalles que simulan la salida de escape con efecto ranurado. El mismo patrón que les vengo contando de la parrilla, del pilar C, también se puede ver aquí. Y el maletero, 340 litros, un poquito más. Esto es de apertura eléctrica. Como pueden darse cuenta, una boca muy ancha y además un suelo plano. Es un tamaño regular, es fácil de cargar y es un tamaño más o menos adecuado para el segmento. Tiene luces LED y si te falta espacio, bueno, tú puedes plegar los asientos y con eso aumentas su capacidad. Así que ahí lo tienen. Un repaso por todo lo que tiene que ver con el diseño del GAC MZUM. Con este lenguaje M, que significa shadow, ya les contaba, por estos juegos de luz y sombra. Las formas geométricas y también todo este concepto futurista que quiere poner la marca y que no solo podemos ver en este auto, sino que también podemos ver en el MQ y en el sedán M-POW que se vende en otros mercados. Si se trata de seguridad, el GAC MZUM tiene un equipamiento bastante completo, pero eso también va a depender de la versión que elijas. Por ejemplo, la versión de entrada tiene cuatro airbags, tiene frenos de disco con ABS, en las cuatro ruedas, tiene SP, tiene cinturones pre-tensados en los asientos delanteros. El equipamiento básico y completo que todo un auto moderno debería tener hoy en día. Esta, que es la versión intermedia, obviamente sube su nivel, tiene seis airbags, tiene encendido automático de luces, de limpio parabrisas, tiene control de descenso y una cámara en 360 grados para que puedas monitorear todo lo que ocurre alrededor de tu auto. Y la versión basada en este modelo OGL, pero que viene con algunos elementos más deportivos, como vimos, ahí obviamente nos pasamos al tema más vanguardista. Y tenemos una suite completa de asistencias a la conducción, frenado autónomo, mantenimiento de carril, alertas de frenado, todo ese tipo de cosas. Así que ahí tú puedes ir eligiendo y viendo si quieres un equipamiento completo o si quieres tener toda la batería electrónica y tecnológica que GAC puede ofrecer en sus modelos. El interior del GAC en zoom combina buen confort, buen espacio, con un diseño de primera. Y eso se puede ver en muchos detalles que no son comunes encontrar en estos autos. combinaciones de color lúdicas, por ejemplo, el hecho de que tengamos aquí superficies negras con superficies de color azul oscuro y estos detalles en color celeste. Lo mismo aquí, estas franjas achuradas que se repiten también en el diseño del exterior hacen que tenga un estilo, una manera de mostrarse diferente. Y son materiales innovadores, diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en otros autos. Y eso también se va combinando con un montón de detalles más modernos o más deportivos incluso. Por ejemplo, tenemos este volante forrado en cuero con muy buen tacto aquí con el anillito como si fuese auto de rally para saber dónde está centrado el volante. De tres radios con comandos ordenados. Control crucero de este lado, el audio desde este otro lado. Y además podemos regular el volante en altura y profundidad, algo que también se agradece porque no todos los autos lo tienen. Estos asientos que son, ahí tienen un poco de sujeción lateral como para tener ahí un guiño algo más deportivo con estos detalles perforados que hacen ver más moderno. Lo mismo, cinturones de color azul también le dan un toque especial. Y si nos vamos acá a la consola central tenemos este comando físico para el climatizador el mismo que además viene con un purificador de aire con un filtro de partículas lo cual es muy bueno para la gente alérgica y unas bandejas aquí para poner los teléfonos. Y miren este detalle que está aquí. El selector de la palanca de cambios es una pieza aquí metalizada con una especie de diamante o de cristal aquí dentro es un valor agregado que le da ahí un toque especial al interior. Y si nos vamos a ver las plazas traseras también nos vamos a dar cuenta que es un auto, a pesar de que es compacto, que está muy bien aprovechado su distancia entre ejes 2,65 metros. Tenemos espacio para tres adultos con un apoyabrazo central tenemos puerto USB, tenemos salidas de aire, ventanas amplias así que en el fondo sigue siendo un auto que a pesar de que es moderno y un poco lúdico y uno podría creer que estas cosas de repente lo hacen ver menos práctico no, sigue siendo un auto igual de confortable, igual de práctico que cualquier otro auto solo con la diferencia de que hay detalles más modernos que hacen que la conducción sea mucho más entretenida un detalle para ir cerrando este auto tiene un esquema de luces ambientales que rodean toda la parte, aquí la parte delantera de la cabina pero a mí me gusta mucho un detalle que hay aquí en los aireadores porque estos aireadores también se iluminan pero esa luz rebota en estos elementos metalizados y da un efecto de noche como si estas mismas piezas interiores estuvieran iluminadas o sea, también hubo un pensamiento, darle una vuelta de tuerca como funciona el sistema de iluminación reflejado en los distintos materiales para maximizar su efecto así que son detalles bien pensados y te dicen aquí se esforzaron, hicieron la pega y el auto se ve mejor por esos detalles en lugar de otras marcas que quizás a lo mejor han puesto estos clichés y que no les han sacado partido o solamente están ocupándolos para participar de un segmento aquí se nota que hubo un buen ejercicio de diseño y eso se celebra GAC es una marca que tiene varias alianzas y esa les ha permitido lograr bastantes desarrollos tecnológicos en todos los salones del automóvil siempre están mostrando algunos prototipos y algunas innovaciones que tienen y muchas de esas innovaciones a veces bajan a modelos de calle como es el caso del M-Zoom y aquí tenemos algunas innovaciones prácticas quizás algunas no son tan novedosas pero vale la pena mencionarlas porque no siempre se encuentran en modelos de este segmento por ejemplo, tenemos esta llave que es una llave muy bonita además una llave blanca que viene con encendido remoto o sea, si yo estoy afuera del auto y yo lo aprieto, lo dejo presionado por un momento puedo encender el auto a distancia también tenemos toda esta selección de pantallas esto es muy típico ya y todas las pantallas son diferentes en distintos autos y aquí tenemos una mezcla de elementos luminosos por ejemplo, el tacómetro o los indicadores de combustible y temperatura con una pantalla LCD mixta y esta pantalla tiene un diseño bastante simple lo cual hace que sea fácil leerla pero tampoco deja de ser moderna entonces tenemos dos visualizaciones una más solamente centrada en la velocidad por ejemplo, especial para la noche y otra que es más completa con algunas funciones del computador a bordo que por ejemplo es el consumo tiempo de viaje la presión de los neumáticos y también los modos de manejo entonces si yo voy aquí al menú principal de este auto y puedo cambiarlo entre el modo eco el modo confort y el modo sport y también hay un modo donde yo puedo personalizar algunos de esos detalles para tener una conducción un poco más definida esta pantalla mide 10,25 pulgadas y cuenta con CarPlay inalámbrico en algunas versiones en esta es alámbrico y con los teléfonos Android hay una función que se llama Easy Connect con la cual uno debe conectarse a una app y permite clonar la pantalla en este sistema multimedia eso es para poder obviamente controlar el teléfono en versiones más altas también hay un cargador inalámbrico y en algunas versiones en esta por ejemplo tenemos el sistema DTS que es un sistema de audio que algunos podrán reconocer de algunos sistemas caseros pueden ser DVD o home theater que permite realzar un poco algunas frecuencias especialmente si estamos escuchando la radio si hay problemas de definición con las voces eso también puede ayudar a que la música se escuche un poco mejor esos son los detalles más principales o tecnológicos más llamativos que tiene este auto con respecto a su usabilidad a su confort hay otras cosas obviamente que podemos mencionar luces LED en el interior que no siempre se encuentran este enorme techo panorámico el hecho de tener los asientos eléctricos todo ese tipo de cosas tecnológicas pero lo que les acabo de mencionar es lo más llamativo la parte que a mí más me gusta es la parte mecánica la parte de la conducción y este auto destaca por varios varios elementos pero antes que vayamos a hablar de eso un poco hablar de la plataforma de esta cuestión la plataforma modular llamada GPMA que es la que va a sustentar algunos de los modelos o que sustenta algunos de los modelos más modernos de GAC y eso se ha logrado con toda la experiencia que GAC ha recogido con sus distintas alianzas de hecho GAC es conocida por tener alianza con dos de las marcas más confiables y conocidas de Japón como es el caso de Toyota y de Honda muchos autos de Toyota y de Honda son fabricados por GAC directamente en China y desde ahí obviamente se saca experiencia se saca know-how se sacan controles de calidad procesos tecnológicos procesos industriales que obviamente después son llevados y perfeccionados por GAC a su propia conveniencia y adaptados a sus propios modelos esta plataforma además bueno tiene le permite tener este auto suspensión multilink frenos de disco en las cuatro ruedas y elementos de seguridad que ya hemos conversado en algunos minutos más atrás pero este auto además viene con una tecnología muy interesante en su motor si yo les hablo que tiene un motor 1.5 turbo probablemente ustedes van a decir ah bueno igual que todos los otros autos chinos y está bien pero además GAC le ha puesto de su propia cosecha algunos elementos y algunos trucos que no son muy propios de este segmento por ejemplo viene con inyección directa como todos los motores nuevos y viene con doble alzado variable de válvulas lo cual está muy bien pero además GAC puso un programa que es para controlar todo lo que ocurre en la combustión es un programa propietario de ellos además tiene un compresor eléctrico que ayuda a eliminar el turbo lag y lo mejor de todo un intercooler agua aire llamado Mega Wave Power que es una tecnología que usualmente vemos en modelos de alta gama es de las pocas veces que yo he visto probablemente la primera que he visto un intercooler de este tipo en un modelo de este segmento así que con todas esas herramientas este GAC logra desarrollar 174 caballos de fuerza y 270 Nm de torque y además está asociado a una caja de doble embrague 7 velocidades fabricada por Schaeffler con eso está el combo motriz ahí presente y con toda la potencia necesaria para todas sus actividades del día a día y muchas más porque el auto tiene potencia de sobra para poder entretenerse en carretera para poder viajar es un auto muy muy agradable muy maduro en su conducción y que con este nivel de performance sobresale ante sus rivales pero esta tecnología no solo es para que este auto tenga más potencia sino que también es para que sea más eficiente y de hecho su consumo promedio ronda los 16 kilómetros por litro lo cual es bastante llamativo considerando que hay autos que tienen menos potencia y que gastan mucho más y que pueden ir entre los 3 y 14 kilómetros por litro o sea estamos hablando de un auto que tiene 20, 30 caballos de fuerza más pero con consumos de un auto mucho más económico y bueno por supuesto todo este 3 motriz se modula a partir de 3 modos de manejo modo eco modo comfort y un modo sport y también puedes ajustar en un modo custom de repente si quieres personalizar un poco si quieres tener la caja de un modo comfort con el motor de un modo sport la dirección de un modo eco todo ese tipo de cosas también las puedes ajustar y muy importante la versión más deportiva y más equipada de este auto viene con algunos trucos extra por ejemplo viene con un modo super sport y viene además con un escape que ya les contaba de diseño central que sobresale es muy bonito atrás muy deportivo pero que además viene con una válvula de escape para aumentar su sonido entonces tenemos un auto que no tiene ningún sistema de amplificación sintética de audio como en otros autos premios sino que además un auto que ronca de verdad y como si fuera un pequeño hot hatch de 174 caballos con un escape deportivo real así que esas son las tecnologías y esos son los elementos motrices que hacen que este Gaxum destaque un poco por sobre la media esas serían las cinco cosas más importantes que tienes que saber de este Gax MZoom 2024 el cual se ofrece en tres versiones y con eso llegamos al final de este video si te gustó ahí tú lo compartes le dan like te suscribes a nuestro canal y lo que haya faltado por supuesto lo encuentras en nuestra página web autocosmos.cl o también en nuestras redes sociales donde siempre estamos comentando lo último del mundo motor sea aquí en Chile en la región o también cuando nos toca viajar también las noticias de afuera me despido nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video